Entonces, partamos por lo básico. ¿Cómo se define la insuficiencia respiratoria? ¿Se acuerdan? Comenzamos que la insuficiencia respiratoria en el fondo tenía dos definiciones. Una que era una definición un poco teórica, y una definición que era más competida, que tenía que ver con números. Partamos primero definiendo la insuficiencia respiratoria por cuenta teórica. ¿Qué significa la insuficiencia? ¿Qué implica la insuficiencia? ¿Se acuerdan que vimos en realidad que la definición de insuficiencia parte un poco por saber qué es la suficiencia? ¿Qué significa ser suficiente en términos del punto de vista de la vida? Y para eso, debemos abordar a cuál es la función urana, que es la que define esta clase. ¿Cuál es la función del sistema respiratorio? ¿Cuál es el objetivo final 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 del sistema respiratorio? ¿Cuál es la función de la función? ¿Cuál es el objetivo final del sistema respiratorio? ¿Cuál es el objetivo final del sistema respiratorio? es la incapacidad del sistema respiratorio de producir la hematosis o el intercambio de gases. Eso es igual al intercambio de gases. Pero yo les dije, y lo comentamos en realidad, de que no solamente tenía que estar la definición desde el punto de vista de la falla del sistema respiratorio, sino que además tiene que haber una consecuencia de lo mismo. Y conversamos y decimos, bueno, ¿dónde llega el oxígeno finalmente? ¿Dónde tiene que llegar el oxígeno? Ahora, empezamos, ¿cierto? Y conversamos ahí, que en el fondo tiene que llegar a la zona, y en el centro del fondo tiene que llegar a la metofón, y en la planta, conversamos con eso, ¿cierto? Que entonces, que el sistema respiratorio falle, es una cosa. ¿Puede fallar por distintas razones? Por supuesto que sí. Sin embargo, la definición de suficiencia respiratoria es cuando el objetivo final no alcanza a satisfacer las necesidades metabólicas del resto del resto. Y eso quiero que tengan presente lo que les pregunto a los demás. Y volvemos entonces, digamos, y lo dijimos y lo ejemplificamos muchas veces, si yo me saco el pulmón, ¿está el sistema respiratorio funcionando a su 100%? No. ¿Al resto del organismo le llega oxígeno? Sí. ¿Será eficiencia respiratoria, desde el punto de vista conceptual? No. Porque van a ver, y lo vamos a ver de otra forma más adelante, en que el sistema o el resto de los sistemas compensan para el sistema respiratorio. En el fondo le echo una manito, una ayuda, para que el sistema respiratorio es tanto falente, pueda satisfacer esa necesidad que el metabolismo no exige, y es que, finalmente, el oxígeno le llegue a la enfermedad. Y les pregunto, ¿quién le puede echar, por ejemplo, una mano al sistema respiratorio? ¿Quién puede colaborar con el sistema respiratorio? ¿Quién puede compensar las fallas del sistema respiratorio? ¿Quién puede ayudar? ¿Se tiene un poco de oxígeno acá? ¿Se acuerdan de la ventana del arqueólico caminar? ¿Se acuerdan de ese dibujito? ¿Quién pasaba ahora al lado del arqueólico? Los caminares sanguíneos. Son los caminares sanguíneos que transportan, o con qué elementos celulares llevan dentro de la sangre, glóbulos rojos. Por tanto, tal vez, lo que tengamos en el fondo, que son mecanismos compensatorios, es que haya menos oxígeno, menos intercambio de gases, pero va a haber otro sistema que nos tiene que ayudar a que esta cosa funcione, vuelvo a reiterar, cerrar la bajadera, a que el oxígeno finalmente llegue a la zona. Menos oxígeno, pero tengo más transporte. ¿Me siguen? Dicho eso, llegamos desde el punto de vista conceptual. Ahora, desde el punto de vista de números, ¿Cómo se define la insuficiencia respiratoria romana dentro de estos números? Por eso, lo importante es la respuesta de los grupos de cárcel. De hecho, las funciones de sistemas de líquidos, es el intercambio de gases. El 1 y el 2. Como si quiera, se hace 2. Por tanto, desde el punto de vista conceptual, perdón, desde el punto de vista teórico, ¿no? ¿Cómo se define insuficiencia respiratoria? ¿Cómo se define insuficiencia respiratoria? Presión arterial de oxígeno menor a 60, ¿cierto? De ahí, perdón, perdóneme, me acabo de atraer un poco el asunto, dividimos la insuficiencia respiratoria en dos, en parcial y en global para total, ¿cierto? El código está diciendo que la insuficiencia cuadrada de la parcial es presión arterial de oxígeno menor a 60. Y el otro, el CO2, normal o bajo, ¿cierto? ¿Y por qué se llama parcial? Porque lo único que está afectado es el intercambio de oxígeno. ¿Se acuerdan que el CO2 es 20 veces más imposible que el oxígeno? Por lo tanto, habitualmente el CO2 puede no complicar sino una insuficiencia respiratoria. Y eso lo daba bien a la segunda calificación que era la insuficiencia respiratoria total o global. ¿Y eso se definía cómo? Presión arterial de oxígeno siempre menor a 60. ¿Y qué pasaba por el otro? Presión arterial de CO2 mayor a 41, ¿cierto? Ok. Ahora, si de lo que estamos hablando, en el fondo, la forma de clínicamente observar la insuficiencia es una condición más grande. ¿Y cuál es la sintomatología o la sinología de una insuficiencia arterial de CO2? Sin embargo, hay un factor que es importante considerar. Es cómo yo mido esa presión. Cómo yo soy capaz o cómo puedo yo determinar la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2. A través de un procedimiento que se llama la casometría arterial, ¿cierto? Exacto. Que en el fondo, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista clínico, es extraer una cantidad determinada de sangre arterial. Recuerden, además, recuerden esto que podemos confundirnos a veces cuando estamos respondiendo a la prueba. ¿Se acuerdan de presión arterial en un minuto? ¿Si? La presión arterial en un minuto. ¿Si? No se confunde. Entonces, la forma a través de la cual yo puedo medir la presión, que en el fondo lo que me va a hacer con tanto de cuánto oxígeno tengo dentro de esa arteria, es a través de la insuficiencia arterial que, insisto, de cumplir el lírico, es una toma de muertes de sangre de la arteria. Sin embargo, esto no se puede hacer todo rápido. Es una cosa que es bastante compleja desde el punto de vista clínico. Bastante compleja. Existe una segunda fórmula, una segunda posibilidad a través de la cual nosotros podemos determinar la presión arterial de oxígeno, que es una forma indirecta, eso sí, indirecta, pero no hay vacía para poder desplendiar oxígeno, porque la cantidad de oxígeno tiene. Y yo estoy seguro, estoy totalmente seguro, que se acuerdan bien. ¿Escuerdan eso? Los libros de fisiología la definen como la compas y como idea Tengo una S ¿Pero qué es lo que es? Aplicado a lo que estamos conversando ahora Aquí abajo voy a tener presión arterial, un rayo arterial de fisiología ¿De qué es lo que hay? Porcentaje Desaluración de democorio Ahora sí, ahora sí Solo quiero un poco más a la mente que lo que ¿Cierto? ¿Quieres lo que obriquemos? Porque también intentamos un poco a la suya Es un poco volver al proceso básico, digamos Y tomémonos dos minutos para eso Una pregunta que probablemente esté respondida mucho más fácil de lo que parece ¿Quién transporta el oxígeno a la sangre? El glóbulo rojo Y dentro del glóbulo rojo que transporta el oxígeno dentro del glóbulo rojo La demoglobina ¿Cierto? Demoglobina Demoglobina en el fondo es la conjugación entre una proteína Globina ¿Se acuerdan de las inmunoglobulinas? ¿Por qué se llamaban glóbulinas? Porque eran proteínas globulares Que estaban asociadas al sistema inmunológico Entonces cuando estamos hablando de Enoglobina Lo vuelvo a decir Globina es una proteína Asociada a un grupo M Ese se llama Grupo M Ese grupo M Está constituido fundamentalmente por Seguimos por reducción Estoy seguro que ustedes saben Cuando dicen Pues en realidad Estoy como anemia Tenís como anemia ¿Cierto? O a través de esa traducción literal sea Que le falta en Ureis ¿Y cuál es la solución para esa anemia Por falta de colonomía? Dicen Te falta Fierro Por tanto el grupo M Lo que es Es un átomo de fierro Por tanto Si uno hace esa lógica Reductiva en el fondo Es que la hemoglobina Está compuesta por una proteína Más fierro Y ustedes saben Por física en el fondo De que los iones ¿Cierto? Los iones En este caso Estamos hablando de iones En términos de De moléculas Con cargas ¿Cierto? Son capaces de unirse Y transportar otra cosa Por tanto Lo que hace la hemoglobina A través de esta molécula De este es lo de pato De el fierro Es unirse al ¿A quién? ¿A quién transporta finalmente? Al oxígeno ¿Cierto? A ver Ahora Cada Átomo O sea Pero Cada molécula de hemoglobina Cada molécula de hemoglobina Es capaz de transportar Cuatro Átomos de oxígeno Cuatro átomos Vamos a hacer bien Básico digamos Si este es en el hemoglobina En el fondo Este va a transportar Uno Dos Tres ¿Vamos bien? Eso es condiciones básicas Normales oficiales Pero remitiendonos En lo que nos toca ahora El término Insuficiencia De la hemoglobina Tiene que ver Con que Va a haber Menos Presión Arterial De Oxígeno Entonces Como tengo esto Ahí Como tengo Tengo la hemoglobina Completa Llena De oxígeno Estoy hablando de De que Uno va a hacer El paráfono Por la Enología Respecto de que Si tengo Una molécula de hemoglobina Llena de oxígeno Estoy hablando Que es una molécula Saturada ¿Cuánto? Sin función ¿Recibe? Le cabe Decimos Que tiene solamente Cuatro pasos Para jugar Atomos de oxígeno Si está saturada Le entrará Más oxígeno A esta molécula ¿Le entrará Más oxígeno A esta molécula? No No hay dónde No hay dónde Por tanto Por tanto Por tanto Si hablo Esta molécula Con cuatro Atomos de oxígeno Está saturada Al cien por cien ¿Recibe? Si uno quisiera Hacer un ejercicio Un poco No total No real ¿Qué más haría Si un desató Una molécula Lo haría Lo haría ¿Esto Linealmente Queda Facil ¿Recibe? ¿Esa molécula Estará saturada? No Por tanto Si uno hace Ejercicio Como básico Bueno Si es Con cien por ciento En al cuadro Si le falta Uno sería 75% Por decirlo Por tanto ¿Recibe? Que Intentamos Eso primero Y que nos quedemos Con eso Porque la terapéutica Del pulvito respiratorio Y ventilatorio Como que nosotros De repente Hace la terapéutica Suplipo Entonces vuelvo a preguntar ¿Queda como clara? ¿Sí? ¿O qué? ¿Y si eso lo llevo A esta curva? ¿Lo llevo A esta curva? Puedo Decir entonces Que en este eje Voy a tener Este mismo dibujo Multiplicado Con la cantidad De inmoglobina Que hay algo Entonces probablemente Que es muy normal La saturación De inmoglobina ¿Cierto? Sea 100% ¿Sí? ¿Sí? Eso es normal Que todas las hemoglobinas Transporten Sus cuatro átomos de oxígeno ¿Sí? Pero vuelvo al punto Estamos hablando Entonces ahora De insuficiencia respiratoria Y la insuficiencia respiratoria Se define como La reacción arterial de oxígeno Menos de 60 60 Milenios de ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Lo más probable Es que tenga Una saturación ¿De cuánto? ¿Eh? ¿Cierto? ¿Cierto? Si yo tengo Una reacción arterial De oxígeno De 70 Perfectamente Podría una saturación De 100 Si yo tengo Una reacción De 90 Perfectamente Podría una Siete ¿Cierto? Lo importante Es que está Corrobado Pero vuelvo a decir Que de lo que Estamos hablando Es que en realidad No hay Una reacción arterial De oxígeno De 60 Sino que es Menor De 60 Entonces Nos caemos Para este otro lado La ropa ¿Cierto? Entonces Si yo tengo Una reacción De 40 Lo más probable Es que Que tenga Una saturación De cobrovina Puede haber Un número Súper de la prensa De la prensa De la prensa ¿Se entiende? ¿Me sigue? ¿Si? Por tanto El punto De inflexión Digamos Desde el punto De vista Cuantitativo Es el Es el Creo que Eso quede claro Porque Ahora Tenemos vuelta De la prensa Si lo tenemos Tenemos que Dar vuelta A la prensa De la prensa De la prensa Indirecta Cómo Yo Defino O diagnóstico Perdón De acuerdo A esa Por esa Duración De la prensa De la prensa Si el paciente Está o no Está En suficientemente Entonces Hagan un Siguiente Ejemplo ¿Ustedes Saben Cómo se Viene La saturación De la prensa De la prensa ¿Han visto Con ese video? ¿Un Oximetro? ¿Cierto? En el fondo Lo vaso Y simple Y escapulco Por ejemplo Que es una cosita Que te pone En el dedo ¿Cierto? Que se llama Oxímetro de pulso Saturómetro ¿Por qué hay? Que perfecto Trae que es la cosita Que te pone En el dedo ¿Cierto? A la cosita Se la pone En la corretta En la patita Pero eso te va mostrando En un monitor Que probablemente Ustedes ya han visto Un monitor Se sienta Con la cosita En el dedo Y le dice Saturación 94% Entonces Lo que tengo En el foco Y lo que decía Debo vuelta a las cosas Para vos No partamos Desde la reacción Partamos Desde la saturación Que es lo que Clínicamente Ustedes ve A ese paciente Cuando ustedes Llegan a la cama Del paciente Van a ver El monitor Que les va a decir Frecuencia cardíaca 108 Presión arterial X Presión arterial media X Pero lo que estamos Hablando ya Es que esa paciente Satura 94 Es 94% Y lo llevan A este ¿Cuántas? A En realidad En la que lo vienen No está saturada A 100% ¿Sí? Entonces Lo meto acá Lo meto acá La curva Entonces Me dicen Ahora por ejemplo Que con 94% De su situación Se le está Contrando el parámetro O el 100% De su recurso Lo que clínicamente Ustedes están viendo Me dicen Con 94% Le digo Acá 24% ¿Cierto? Hago la tecnología Y me va a dar Que ese paciente Está saturando Perdón Que tiene una presión arterial De un longitud De ese centro El punto de corte Habitualmente El punto de vista De la satrometría Es 94% Si el paciente Cuando se satura El 94% Tú te aseguras En realidad De que La presión arterial De oxígeno Es de 60% Por tanto ¿Es un paciente Que está en suficiencia respiratoria? No No Porque tiene más de 60% De presión arterial ¿Vamos bien? Si el paciente Se satura en 96% No va a poder ver que tampoco Tiene la presión arterial De oxígeno Menor a 60% ¿Se define En suficiencia respiratoria? No ¿Me siguen? Entonces Cuando ese paciente Pasan las horas Y el clínico Ustedes lo van evaluando Le va a decir Que la saturación Se le cayó A 80% Entonces Ustedes dicen Ah 80% Está La molécula La primoglobina Tiene oxígeno No Lo vuelvo a llevar a ver Por eso Me está diciendo Que tiene una saturación De 80% Eso sí Ahora Se dice Que su presión Arterial de oxígeno Que es Sin lugar a dudas Menor a 60% ¿Sí? Por tanto Desde el punto de vista Clínico Porque es lo que nos interesa En realidad A los que trabajamos En esto Es que Con el solo Hecho De poner un monitor O monitorizar A un paciente Y teniendo La secuencia De saturación De un problema Tú puedes Inferir Indirectamente Claro Cuánta Presión Arterial de oxígeno Que ese paciente Va a tener Entonces Lo importante Es que Sienten presente Mentalmente Esa punta Esa punta Esa punta Simplemente Mentalmente Lo tiene de ver Y así Dijer conmigo Dos segundos Para decir ¿Lo entendimos o no? ¿Sí? Perfecto Entonces Ahora llega la pregunta Bien Dijimos De que La insuficiencia Repiratoria Parcial ¿Cuál es? Menos oxígeno CO2 Igual Normal ¿Cierto? Pregunta ¿Pregunta de prueba De práctica? No No Nos hemos quedado Vectoriano Y tengo La insuficiencia Repiratoria Global O Total Que merece Más oxígeno Y Más Seguro ¿Cierto? Menos de 60 Y más de 49 Siempre Siempre digo Un poco lo mismo Si ustedes Revisan Es Es 49 Incluso 45 Algunos Preguntan 45 Pero Efectos Nuestros Somos amigos Nosotros Son ejemplos ¿Cierto? Ok Puse la capunta Es Que la misma Pregunta Que va a tocar Resolver Con su prueba Esa semana De mayo A través De ese punto A través Del ejemplo Del cual Estamos hablando De las Provegrías ¿Cierto? Poner el Cifro de Cursos En el de El monitor Nos dice Que está Marcando 80 20 94 Y Etc Se puede Se puede Diagnosticar La Inficiencia Respiratoria Parcial A través De la Esa Respiratoria Yo veo El monitor Volvamos El ejemplo Estamos Estaba Estaba Veo El monitor Dice 80 ¿El paciente Está En insuficiencia Respiratoria? Si Si ¿Cierto? Si ¿Cómo le ¿Qué apellido Le pongo Esa Insuficiencia Respiratoria? Si Yo tengo El dato De que La Prociera De la 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 Insuficiencia Respiratoria Para Marcial La Pregunta Y la Respuesta Pasamos Ahí ¿Tengo Este dato Basándome En esa Rupa ¿Tengo El dato del CO2 No Lo Tengo No 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 Tengo Entonces La Alternativa Es No No Puedo Yo No Puedo A través De la Geocratría De Anunificar Una Insuficiencia Respiratoria Total ¿Tan simple Por qué? Porque No Tengo En Casa De Parcial Solamente Puedo Saber Que es Parcial Porque La pregunta Siguiente Es ¿Cómo Finalmente O ¿Cuál Es El ¿Cuál es el elemento a través de la cual el probador ya no tiene insuficiencia respiratoria? ¿Cómo usar un método? La única forma de saber si el paciente está en insuficiencia respiratoria parcial y total que se llaman los exámenes de coles standard, es a través de la sumergia arterial. Solamente yo puedo hacer una inferencia indirecta, ¿cierto? A través de la sumergia arterial, el paciente está en insuficiencia respiratoria. Me acuerdo que me regrese la pregunta, ¿cómo se explica la insuficiencia respiratoria? Acá arriba A, tórax, en el cloridograma, y la E. La sumergia arterial. No se olviden, yo incluso les digo que no lo refuerzan, que tengan decente. ¿Ya? La única fuerza. La única forma a través de la cual se explica la insuficiencia respiratoria es a través de la sumergia arterial. ¿Está bien? Ahora, la pregunta que es un poco de cajón. Si el problema de la insuficiencia respiratoria es la falta de oxígeno, ¿cuál será la solución del problema? Si el problema de falta de oxígeno, ¿qué tengo que dar de? Oxígeno. Eso se llama, desde el punto de vista metodológico, para nosotros, los clínicos, se llama oxígeno terapia. Se llama oxígeno terapia. Vuelvo a decirte que cuando conversamos desde el inicio, cuando nos presentamos en la conocimiento. Parece que las cosas son muy complejas, no son tan complejas si uno las sabe y las maneja. Primero, tengo que saber cómo llegar al diagnóstico. Si llevo el diagnóstico, y sé que ese paciente está en insuficiencia respiratoria, se va a sentir la analogía siguiente que digo, bueno, insuficiencia respiratoria se define como poco oxígeno y también más cero. Y si sé eso, puedo saber entonces de que si le falta oxígeno, ¿qué requiere? Oxígeno. Y eso se llama el ciclo de oxígeno terapia. Ahora, cuando uno va a dar oxígeno terapia, y de verdad, probablemente ustedes lo vean, lo vean más delante, lo vean tereológico y la teoría de oxígeno. Cuando uno indica oxígeno al paciente, en realidad es como una cosa bien, bien como simplista, ese es el concepto. Ustedes probablemente, ojalá no digan, pero cuando uno va al hospital, que es el que está conectado con una máscara, con una garicera, y uno le manda, abre la llave, que es lo que es lo que es. Entre más porra, mejor. Entre más porra, mejor. Y la verdad, que eso no es terapéutica. ¿Qué porcentaje de oxígeno hay en el aire? 21%. ¿Qué es lo que se conoce como el FIOS? 21%. No es más oxígeno que eso. Ese 21% cambia, lógicamente, en virtud a cuánto aire hay. Por ejemplo. Los que son arequeños, en realidad, porque llevamos harto tiempo en el aire. Sabemos que subir al chungará, es como una cuestión, subes y listo, te acostumbres al tiro. Uno dice, se apuna. Y si uno lo lleva a eso, al concepto fisiológico, la razón por la cual se produce eso, es que hay menos oxígeno. ¿Cambia ese 21% entre estar parado en la playa y estar parado en chungará? ¿Cambia el 21%? Si. Si. ¿Si? ¿Milo o lo vamos a desarrollar? Uno. ¿Milón por viene. . Ahí, ¿por qué? ¿Hay menos de un 21% de oxígeno en toneladas que no? La pregunta es, ¿el 21% cambia? No, el 21% no cambia. Lo que cambia es la cantidad de aire que hay. Acá tengo toda esta cantidad de aire. ¿Cierto? Y si ustedes se acuerdan, no lo voy a ir a curar. Esto es de 160 millones de colores. Si nos sacan el 21% de esto, te da la base circular de oxígeno que hay en el aire. ¿Qué pasa cuando voy a curar? Es el 21% que te nota. Es el 21% que te nota. Pero, la cantidad de AL que hay tiene número. ¿Qué sigue? Bueno, colegas, no cambia. El 21% no cambia. Lo que sí cambia es la cantidad. Y por tanto, si te cambia la cantidad, el 21% va a ser mucho menor. ¿Cierto? Y ustedes pueden hacer los cálculos. No me acuerdo los números, pero pueden hacer. Entonces, dicho eso, en el fondo, lo que tengo que hacer ahora es intentar solucionar el problema de la cantidad de oxígeno que se va a sienten en el aire llega. Tengo que necesariamente saber volver a esta curva. De manera que tenemos en el método. Entonces, vamos a empezar con el punto. La es la parte superior de los cálculos. Tenemos que tener que Josefos. Y luego, el 1. Lo que tenemos que hacer es la forma de la alarma. La 2. La 2. La 1. El 1. El 1. El 1. El 1. El 1. El 1. Si yo tengo acá la molécula de hemoglobina saturada al 100%, y dijimos que saturada significaba llena, no le entra más. Pregunto y partimos de ahí para hacer después la analogía de la molécula de hemoglobina saturada, ¿me sirve a esa molécula de hemoglobina meterle más oxígeno? Nada. ¿Por qué? Porque está llena, no entra más. Y si uno hace lo que le decía recién, esa comparación en el fondo, en que entre más aire le meto, entre más oxígeno le meto es mejor, hay cosas que ojalá les puedan leer, les puedan estudiar respecto a eso. El oxígeno es como súper saludable, suena como una realidad del oxígeno salvagó a la vida. El oxígeno tiene efectos deleterios, tiene efectos adversos, produce patologías, complicaciones que incluso pueden llegar a ser severas. A los pacientes pediátricos, por ejemplo, de la neurometología les producen una cosa que se llama retinopatía, por oxígeno. Tú puedes matarle la retina a ese paciente si le tienen oxígeno hacia ADH5. Recuerden que cuando el oxígeno se metaboliza, produce unos elementos que se llaman radicales libres. Y esos son tóxicos. Puede llegar a producir displasia retinopatía. Puede llegar a producir aterectasia. Entonces el oxígeno es como, mándale y que entre más viento haya mejor, no. No es así. Y quiero que ese concepto, a pesar de que es un poco complejo entregarlo, digamos. Quiero que tenga presente el que es un muestra, de que es un terapéutico siempre viene. Entonces ese paciente, mi paciente, que es un paciente respirador, que le llevó con un exocutivo, un paciente armático, ¿cierto? Y que la solución eventualmente pudiera ser meterle más oxígeno, ustedes me dicen, es que en realidad ese paciente saturado 94. ¿Cuántos? Si hacemos lado, no lo va a dar. Ese paciente por tanto va a estar con presiones más de 60. ¿A ese paciente le beneficia el oxígeno? No. En cambio, si ese mismo paciente está saturado de la hora, me satura 86. En cambio, 86, ese paciente me está saturando, tiene una visión de 40. Voy a poner el dolor, para quitarle 20, después. ¿Me sirve meterle oxígeno? Ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué? Porque ese paciente yo le meto oxígeno. Los espacios vacíos de hemoglobina que vivimos desocupados delante, ahora los podemos llenar. ¿Sí? Entonces voy a ir metiendo oxígeno con una molécula que está vacía. Y eso me permitirá en el fondo llegar a saturaciones normales. Pero la pregunta es, ¿cuánto oxígeno le meto en la molécula? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Entonces es un objeto que están haciendo oxígeno. Un litro, dos litros, por kilo peso. ¿Qué se hace? 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 ¿Aquí se hace? ¿Sí, sí. Pero profesora, ¿no? ¿Cierto? Ahí. Acuérdense de mí. Y pregunto, ¿el oxígeno es un es un fármaco, desde el punto de vista conceptual, sí. Y por tanto, cuando uno habla de un fármaco, tiene que hablar de lo que se conoce como dosimetría. Cuando ustedes hacen una macera, no le dicen tome las pastillas que quieras, cuando quieras y a la que quieras. ¿Qué te dicen? ¿Cuántos días? ¿Eternamente? ¿Siete días? ¿Cierto? Si estáis con un problema, un castillo, tome para el sabor. ¿Cuántos? ¿Quinientos? ¿Un grado? ¿Cuánto? ¿Al seis? Incluso. ¿Con qué vean los pacientes pediátricos? ¿De línea? ¿Con pesquiala? ¿Cómo se hace la dosimetría en los pacientes pediátricos? ¿Por? ¿Por kilobesos? El conservador es 10, 15 grados, kilobesos, bla bla bla, y dos son iguales. ¿A dónde voy con esto? A que el oxígeno igual tiene que tener lo que se conoce como dosimetría. Entonces, cuando me indica que usted le va a lograr escribir, en la ficha clínica, es decir, oxígeno. ¿Pero por dónde? ¿La micera? ¿Cenaz? ¿Uneración mecánica? ¿Con la boca? ¿Pantanilla? ¿Se apuntó? ¿Cuántos? ¿Dos libros? ¿Un libros? ¿Por cuánto tiempo? ¿24 horas? Acá que se acude más de 94 y empieza a titular el oxígeno. ¿A lo que voy, colega? El que... El quíptico de esos... El quíptico de esos quípticos de los vallanos es el... De que los quípticos no es una cuestión de... Entre más alguien, más miento, algo, o más temor de cierta, más de la ilusión. Cuando uno neoriza... ¿Qué le va a tocar? Cuando uno neoriza, se dice, vamos a pasar y lo cojo. ¿Cierto? Entonces, el oxígeno es necesario, sí, pero cuando tienes salvaguardos, tiene que tener una dosimetría, tiene que ser calculado en virtud A, sus objetivos, y tiene que ser, además, calculado en virtud y pensando siempre en los efectos adversos. Por eso, vuelvo al sistema, cuando se tome farmacología, se acuerdan de mí y preguntan, ¿el oxígeno cómo se titula? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se dosifica? ¿Sí? ¿Sí? Porque cuando le va a gustar la terapia ventilatoria, va a necesitar, le va a dar la expresión, apagada, todos los días, viendo cómo se entrega el oxígeno. ¿Ya? Eh... Y la forma a través de la cual se entrega el oxígeno son dos grandes formas. Una que tiene que ver con la no invasiva, métodos no invasivos y los métodos invasivos. Por ejemplo, los métodos no invasivos tienen que ver con todo aquello que, un poco sustitución en el erudio, que no invada la vía aérea. Partamos por el otro lado. Lo invasivo, por ejemplo, tiene que ver con los tubos. Entonces, al mismo uso de los tubos, los tubos neutrales. Eso es invasivo, porque tú estás invadiendo, perdón, lo redundante, la vía aérea. ¿Tiene ventanas? Por supuesto que tiene ventanas. ¿Tiene indicaciones precisas? Por supuesto que tiene ventanas. ¿Tiene efectos colaterales? Muchos. Eso es lo invasivo. ¿Cuál será lo no invasivo? Todo aquello que no se define meterse. Por lo tanto, hay una expresión de meterse dentro de la vía. Entonces tenemos las famosas mascarillas, ¿cierto? Las nariceras, los SNAF. Actualmente hay dispositivos respiratorios. Y va a ser un poco el nexo. Va a ser un poco el nexo entre lo que nos toca ahora y lo que nos va a tocar en la siguiente clase. Es que muchas patologías pueden ingerar a producir disuficiencias. ¿Sí? Cuando veamos, por ejemplo, si mal no recuerdo, porque estamos con vías respiratorias altas, podemos ver que un refrión no te produce una insuficiencia. Si hay una faringitis, no te produce una insuficiencia. Pero cuando veamos, por ejemplo, la laringitis, si te puede llegar a la insuficiencia. ¿Dudas o consultas? Preguntas? ¿Vamos a la insuficiencia? ¿Vamos a la insuficiencia? ¿Vamos a la insuficiencia? Yo no sé cómo es actualmente, la verdad que no sé cómo es actualmente. Pero en mi tiempo, en el año 95, la insuficiencia, la insuficiencia, la reputación, la traumas de lógica, y la neumura. ¿Sí? Después es un obra de economía. Una mujer economía. Después, realmente aprendiendo las cosas dentro del mismo. Estar en la sociedad de vida, estar en la sociedad ocupacional, mucha rama. Te cuento, por favor. Cuando yo salí, yo me dediqué dos años a hacer la energía mediterránea. Esa es la medicina. Y todo esto, como decía, todo en día le pasa. Cada vez que le dieran en la salud. Cada vez que le dieran en la salud. Probablemente que sea como la medicina que uno tiene en la salud. Que no tocan partículas de la salud. Hay 15 horas. Para los pacientes, a los que se dedican a la neurología, los miembros de la neurología, ¿Qué van a ver? ¿Ciplegias? ¿Para decir, actiles? Claro, se me inmembra un poco de esto. Hay áreas que después no tienen que manejarse hasta antes. No sé qué es lo que yo he dicho, en realidad, en un principio, en un acuerdo personal. Es que no tienen que manejarse, el tema de la mecánica respiratoria, de cómo se respira la sugerencia respiratoria para que se indiquen a él. Los que solo trabajaban en el pirámide, secos, secos, secos. Los somos mucho más capaces que nosotros mismos. Es eso. Y también hay un profesor que nos va a llamar. El tipo de cachas de reproducción, si fuera... Sí. Fácil. Eso no. Fácil. ¿Cómo? No. 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 o lo que diga o lo que diga o lo que diga. Si ustedes ven en el de los enaltecistas, la filosofía tiene mucho más trascendencia que la logística. Así que, me invito a que compartan cualquier cosa que quieran saber respecto al turismo, lo que no es que estamos usando. Pero hagamos de la equilíbete, la ciencia. La ciencia es la equilíbete. No tenemos que hacer una carrera. No tecnifiquemos. Hagamos de la ciencia y la tecnología, aquellos que en el fondo lo buscamos. La única es el único que te puede poner el límite al conocimiento de tu mismo. Tu mismo. En 12, en 12 años, en 12 años, en 12 años. Tú eres el único que te puede poner el límite al conocimiento. O sea, ¿quién piensa cuánto aprender? Tú. ¿Se creen bien? этом y vamos a hablar primero. Gracias.